Me encuentro acá, afuera, esperando lo que es una solvencia de impuestos municipales y me encuentro con un personaje que es Salteco muy reconocido por todos nosotros, Don Manuelito Rivera, dueño de lo que es popularmente conocido el Bazar Rosita. Así que Don Manuelito nos va a dar un poquito de su experiencia, unas anécdotas de cómo funcionaba el timbre fiscal, ¿verdad? Correcto, así es. Dígame, ¿cómo es que funcionaba? Mire, el timbre fiscal es lo que hoy se llama IVA, porque por cada venta que uno hacía tenía que dar una factura timbrada, había que pegar los timbres. Y ese timbre, por ejemplo, ¿a cuánto era el porcentaje de impuesto del timbre? Bueno, más o menos, había un del 5%, y había otro producto que tenía un poquito más. Por ejemplo, los licores, el cigarro, todo eso siempre han tenido un impuesto más que las cosas normales. Se vendía, al vender uno inmediatamente, pegaba aquí, en la factura. ¿Y de qué denominación usted se recuerda que había? Habían de un centavo, de cinco centavos, de diez, de veinticinco, de a dólar. ¿De a dólar? De a colombia, sí, de colombia. Y había de cinco dólares, diez dólares. De diez colones, ¿verdad? De diez colones, sí, perdón, estamos hablando de colones. Todo era en Colón, ¿verdad? Todo era en Colón. Ya. Y esos timbres se compraban, había expendios de los tiendas que vendían los timbres. Ah, ya. Yo era uno de ellos que yo vendía timbres para la gente que quería comprar. Tenía que irnos a comprar a la cabecera departamental, Santa Tecla. Hasta ahí. Le daba una lista, uno de todos los timbres y ahí le daba una factura y le daba un descuento. El descuento era para, para, el descuento era para lo que vendía. Correcto. Sí, ese es más o menos. Yo me recuerdo allá por los años 1988, 90, que mi mamá vendía, me mandaba a comprar timbres porque las cartas de venta se le ponían ahí. No, antes era timbre. Sí, entonces yo era uno de sus clientes frecuentes que venía a comprar los timbres. Era un, o era un sistema, este, para qué tiempo, que era poco movimiento, era bien, pero para hoy que hay un movimiento más grande, era incómodo porque había, en vez de no tenían pega suficiente, había buscando la pega, en vez de hasta con saliva se pegaba. Había que usar la saliva para pegarlo porque no quedaba bien pegado. ¿De cuánto era la mayor denominación que había de timbre? Mire, había timbre, por ejemplo, para los bancos, en los bancos se usaban timbres de 25 colones. ¿De 25 colones? De 25 colones. Por ejemplo, cuando era una compra-venta de una casa, también se timbraban. Sí, se compraban, en los bancos, más que todos los préstamos y los pagos, tenía que hacerse compra-venta de cada uno. Y ellos usaban bastante el tipo de levado. Bueno, muchas gracias. Aparte de eso, aprovechando esta entrevista, ¿en qué año surge el Bazar Rosita? Más o menos. En el año 1960 y, no, 69, 70, cuando la guerra de Honduras, El Salvador. ¿En esa época? Un año después de la guerra de Honduras, El Salvador. ¿El por qué del nombre? Mire, sale un Bazar Rosita porque es el nombre de mi esposa. Ah, de su esposa. Para que ella se entera. Alagada. Alagada le pusimos ese nombre. Ok. Porque algunas veces se le ponen los de los progenitores, ¿verdad? El nombre de la mamá o alguien memorable, ¿verdad? Era un tiempo muy bonito. Había mucho comercio aquí en Calixteca. Mire, y en esa época, ¿con qué cosas comenzó usted a vender en el Bazar? Mire, yo lo que comencé a vender allí era abujas, botones, hilos. Antes se usaba mucho el botón adorno para vestidos. Porque la mayor parte de la gente usaba vestidos. Los niños, no había mujer que usara pantalón. Eso no se usaba. Se usaban todos sus vestiditos. Entonces la gente compraba bastante tela para vestidos. Ya eso, el de pantalón vino a durcir después, ya así es como, más o menos, el traje que empezaron a venir las modas de Estados Unidos. Pero aquí, antes era solo vestido. Era muy bonito. Se vendía mucho la tela para vestidos. Más que todo de la yusa, que era una tela estampada, floreadita. Se vendía mucho. ¿Alguno de los clientes que usted es memorable, que recuerda de aquella época? Clientes. Mire, hay bastantes clientes, pero de los dueños de aquí, los compraba mucho. Porque son familias que tienen tres o cuatro niños. Y llegaban todos para comprar. A todos les compraba. ¿Y con qué sastres o costureras del tiempo trabajaba usted? Ah, con sastres de aquel tiempo, había bastantes. Uno de apellido Martínez, don Hugo Lemus todavía que está vivo. Era sastre bueno. Y había otros que no recuerdo los nombres. ¿Y costureras? Ah, costureras había bastantes. La niña Tulita, la niña Rosita, una Rosita que todavía la señora ya anda. Pero ya no puse como antes, porque las modas de los cuñines. Vino a sustituir lo que usaban vestido. Ya. Sí, la mayor parte de eso es lo que usaban. Me imagino que siempre, ¿cómo se llama? Su bazar, cuando es época de graduaciones. También se vendían los guantes, las todas. Siempre, pero ya no es como antes. Ya no es como antes. Y para los 15 de septiembre, me imagino que... Ah, para el 15 de septiembre era fantástico, porque la gente era un gozo que todos los niños estrenaran el 15 de septiembre. Había una tela de drill, llamamos Martínez y Zapriza. Era una tela que casi usaban casi en todas las escuelas. Era barata, valía un colón bien, estaba bordallado. Pero se ven, todos los niños se gozaban andar uniformados. Ya. El color beige. Fue muy bonito. ¿Qué telas eran las finas de aquella época? Bueno, la tela que vino de la estructura del drill fue el macarto. Macarto dos cabos. Dos cabos eran japoneses. Había una tela, dos cabos de macarto, normal y el satinado. El satinado era más suave. Había también el casimil, pero no lo usaba mucho, porque el macarto es más fresco. Ya. Está mucho. Bueno, gracias por compartirme estas memorias. Yo sé que muchos quesaltecos van a disfrutar de su memoria y de que usted está acá compartiendo vivo, sano. Y bueno, desde acá, desde la Alcaldía Municipal de Quezaltepeque, les comparte este mini reportaje. Jason Galvez, como siempre, brindándoles lo mejor de nuestra tierra, El Salvador. Gracias.